Desperté Amanece durmiendo en tu mirada Descansé en el hombro que ya me regalaba Dibujé una noche que no acaba Llena de tus besos y mi gana Dime tú si con suerte esta noche te sueño Si me bailas aunque sea de león Dime si una tarde me rozas tu aliento Dime si te guardo en mi silencio Dime si te guardo en mi silencio Dime si te guardo en mi silencio Dime si despierto dibujo la verdad Acercar la mañana y al sol de tu mirada Sonreír dándole espalda el tiempo O contarte lo que llevo dentro Dime tú si con suerte esta noche te sueño Si me bailas aunque sea de león Dime si esta noche me voy con tu viento Si te doy a ti es un momento Dime si te guardo en mi silencio Dime si te guardo en mi silencio